Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. La relación de Maduro a la medida contra Uribe. Lo hizo durante un acto de Guardia Nacional Bolivariana transmitido por la televisión pública. Antes de continuar con toda esta información los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. El mandatario venezolano Nicolás Maduro comparó este martes al senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe con el gángster estadounidense de los años 20 y 30 Alcapone y dijo que al igual que este el líder del Centro Democrático fue detenido por un delito menor. Hoy la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó privación de libertad y le dio casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez alias El Matarife, precisamente por sus vínculos directos con el paramilitarismo. Dijo Maduro en un acto por los 83 años de la Guardia Nacional Bolivariana transmitido por la televisión pública BTV. Como en el caso de Al Capone lo están agarrando por un delito menor, añadió el presidente venezolano, al tiempo que acusó a Uribe de ser pieza clave en la operación del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Por el narcotráfico, ¿cuántos años, cuántas denuncias contra Álvaro Uribe Vélez? insistió Maduro. La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes la prisión domiciliaria de Uribe dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado en su cuenta de Twitter. El caso que cursa la justicia colombiana contra Uribe se inició en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista polo democrático Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Pero el proceso de Uribe contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó, sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos. Maduro también dijo que el paramilitarismo y el narcotráfico se tomaron el Palacio de Nariño en Colombia, por cuanto ordenó a los militares venezolanos prepararse cada vez más para defender el país. En ese sentido, adelantó que la próxima semana fundará la Superintendencia Nacional Antidrogas para darle un nivel superior a la lucha contra los narcóticos en Venezuela. Este ente señaló tendrá la tarea de planificar la lucha estratégica contra el narcotráfico colombiano siempre que use el territorio venezolano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.